Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio sean todas y todos bienvenidos Buenas tardes. Hola, buenas tardes Joana, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios, ahí atentos Ok, excelente, muy bien Buenas tardes Hola Rafael, buenas tardes ¿Está un poquito más desocupado el día de hoy? Sí, está un poco más tranquilo Vaya, qué bueno, me alegro Vamos entonces a iniciar con la clase de hoy Permítanme un momento en lo que presento Nancy, María Teresa, Francisco, Eric, Jacqueline y Susana ¿Se encuentran en línea, verdad? Sí, buenas tardes Buenas tardes, ok, gracias Ay, no, creo que no lo voy a usar ahora Muy bien, vamos a, le voy a proyectar ahorita la La sesión correspondiente al día de hoy Veamos Aquí estoy Permítanme La sesión La sesión Sí, aquí estamos Bueno, muy bien, le voy a compartir pantalla En lo que carga En lo que carga Me esperan un momentito, por favor Y me confirman ahí en el chat Si ven mi presentación Por acá está haciendo un gran calor Y por allá por donde ustedes, ¿Cómo están? Sí, está fuerte Sí, verdad, está bastante fuerte Bueno Vamos a comenzar entonces Sí, verdad, Nancy Vamos a comenzar ahora entonces Con la clase del día de hoy Vamos sobre la misma línea que vimos el día de ayer, ¿Verdad? Eh, vamos a ver el siguiente tema Bueno, recordarles nuestra ruta de aprendizaje como siempre ¿Verdad? Todo en orden Y el tema de hoy es función buscar V ¿Quién la había escuchado anteriormente? Esta función ¿O alguien ya la había utilizado? A ver Solo la habían escuchado, dice Nancy Muy bien, ¿Los demás? Ok Muy bien Susana dice que es primera vez que la escucha Ok Ok, Joana dice que también Muy bien, va Entonces Nunca habían utilizado esta aplicación Entonces Esta Esta Este formular Eh, perdón Esta función Permítame, don Marco Dice que no puede ingresar Ah, ok Si gusta Alguien le puede avisar por ahí Que intente entrar No sé Dependiendo de con qué correo Que se los En qué correo se los proporcionaron ¿Verdad? Bueno Vamos a ver entonces acá La función Buscar Buscar V Y En este El objetivo es identificar la funcionalidad De la función Buscar V Sus argumentos Y pues Ponerlos Eh, todos En, en, en una Mediante un procedimiento práctico Pues poderlo poner En práctica ¿Verdad? Eh, el funcionamiento De esta De este elemento Que vamos a ver el día de hoy Bueno La función Buscar V Obviamente Ya se lo imaginarán Y están en lo correcto Su nombre proviene De Eh, búsquedas Verticales ¿Sí? Es decir Que las búsquedas Que se hacen A través de esta Función Siempre van a ser Verticales ¿Sí? Y obviamente Devuelve un valor De una Columna diferente Pero de la misma Fila Del valor encontrado Es Es igualita A la que vimos El día de ayer Si se recuerdan ¿Verdad? Solamente que aquí Ya le estamos diciendo Que la búsqueda Tiene que ser vertical ¿Verdad? Eh, ya vamos a ver ¿Por qué? Porque en esta función Eh, hay algunos criterios Que debemos de cumplir Y hay algo más Importante Hay algo importante También Es que la función Eh Pertenece al grupo De búsqueda Y referencia El cual Obviamente No solamente Tiene esta función Como tal Tiene otras ¿Verdad? Pero realmente La que más se ocupa Eh, sin duda Todas las anteriores Y a las que vamos A ver ¿Verdad? Es esta Esta es como la más La más Utilizada Fíjense bien Por ahí Ya me la están Apoyando Al compañero Entonces Específicamente Esta función Es de la Es la más Utilizada De su línea ¿Ok? Al indicarle A la función El valor Que queremos Encontrar Ella se encargará De analizar Cada una De las celdas De la columna De la búsqueda Desde arriba Hacia abajo Por eso Es vertical Y se detendrá Al momento De encontrar La primera Coincidencia Miren como es esto Aquí hablamos De un término Nuevo Que es La Coincidencia ¿Ok? Alguien me podría decir Que entiende Por coincidencia A ver Ay ayer vi a un compañero Y fue coincidencia Que nos topáramos ¿Verdad? Ok ¿Qué significará Entonces Coincidencia? A ver ¿Alguna idea? Alguna Ajá Que se unieron O se juntaron O sea Si Obviamente Con mi compañero Nos vimos Y nos juntamos ¿Verdad? Es coincidencia Coincidencia Llegar a un mismo lugar Y decir Pensando en vos Estaba O tal cosa Eso es coincidencia ¿Verdad? Que ambos lleguen O estemos En un mismo punto En el momento Y lugar Ambos ¿Verdad? Entonces Eso es coincidencia Vamos a ver Para Excel ¿Qué es la coincidencia? Bueno Fíjense bien Acá tenemos Que una vez Que se ha encontrado El valor buscado La función Podrá devolvernos El valor De cualquier Columna De los datos Siempre y cuando Se encuentre Obviamente En la misma Fila Miren Vean Que bonito O sea Yo puedo Inclusive Generar Una búsqueda Un tanto Más amplia En el sentido De que Tal vez me están Pidiendo No sé X X Y Y yo estoy Buscando A Por ejemplo Entonces X Y Los puedo Sacar De la misma Vila Que En la que Yo estoy Buscando Pero ojo Hay que cumplir Algunos criterios Como yo les Mencionaba Veamos Como dijimos La letra V Corresponde A Búsqueda Vertical Ok Aunque el Funcionamiento De la función Es muy simple Fíjense bien Es muy común Que los usuarios Se encuentren Con alguna Dificultad Al utilizarla Cuando se refiere A eso Al Es por Por algún Ítem O algún Argumento O algún Separador Que no lo pusimos Bien O un espacio Todo eso Y está Inmerso La función Es sumamente Sencilla Verdad Entonces El objetivo Ahorita De nuestra clase Es poder Profundizar Un poco Sobre el uso De Esta De esta Función Verdad Y sería bonito Que llegáramos A un momento En donde nos Pudiéramos Convertir En expertos Verdad Yo sé Que esta Ventanita Esta Pantalla Se ve Como se dice Empañada Pero yo les voy A explicar Lo que tiene Por acá Tenemos Número Nombre Departamento Y fecha Si Tenemos Esos cuatro Elementos Y por acá Tenemos Una sección Donde vamos A realizar Una búsqueda Entonces Vamos a buscar El número Del empleado Vamos a buscar Perdón Vamos a colocar El número Del empleado Con el que Lo vamos A buscar Y luego Vamos a Obtener El nombre Y la fecha Si Creo que Ese archivo Lo tengo Entonces Como construiríamos La función Buscar V Si Vamos a ver Cómo se Escribiría Primero Sería el valor Buscado ¿Quién es el valor Buscado acá? Yo sé que No se alcanza a ver Bien pero aquí En la columna A, B, C, D, E, F y G Y las filas Si se alcanzan a ver Entonces ¿Quién es el valor Buscado aquí? A ver No El código Del empleado Johanna ¿Sí? ¿Y en qué celda Está el código Del empleado Que yo voy a buscar? ¿Qué? ¿En G? Eh Uno Correcto Mira G1 Entonces Coloco En el valor Buscado La celda Que estoy ocupando Donde yo voy a obtener O voy a colocar El El número A buscar Del empleado ¿Sí? Eso es lo primero Vamos con lo segundo Ahora Me piden La matriz Buscar en Bueno La matriz Buscar en Es toda La tabla ¿Sí? Sin Incluir El encabezado ¿Ok? Entonces Sería Desde A2 Hasta D11 Miren ¿Se entiende esto? La matriz De búsqueda ¿Sí? ¿Se comprende este? A2 D11 Es desde aquí Hasta acá ¿Sí? ¿Sí? Porque aquí me pide Toda la matriz Porque obviamente Ya van a entender Por qué Luego ¿Por qué es Toda la matriz? Porque luego viene Un elemento que dice Indicador de columna ¿Qué es lo que quiero Buscar? Estoy buscando El código Pero qué Quiero que me Muestre El nombre ¿En qué columna Están nombres? Si esta es la columna Uno Ajá ¿Y qué número De columna Sería? Uno Dos Tres O cuatro Dos Correcto Entonces aquí Iría un dos Mira ¿Sí? Y por último Tenemos El ordenamiento ¿Sí? En el ordenamiento Si no mal me recuerdo Por defecto Es verdadero Y por Y podemos cambiarlo Entre verdadero Y falso Si usted le pone Verdadero Quiero ver Si no me equivoco Veamos Si no ya lo vamos A revisar Lo voy a rectificar En Más adelantito ¿Ok? Uno es Para decirle Que la Que la Coincidencia O el ordenamiento Debe ser Exacto Y el otro Cercano ¿Sí? Estamos Entonces Si le ponemos Verdadero Va a ser Aproximado Y si le ponemos Falso Va a ser Exacto Exacto El número Que yo busco Acá O aproximado A eso Es a lo que se refiere Entonces aquí Le vamos a poner Falso Mira ¿Sí? Y si me equivoqué Por ahí Ya vamos a rectificar ¿Sí? Tenía rato de no dar Esta función Por acá ¿Verdad? Entonces estos son Los argumentos Miren Valor buscado La matriz Buscar en El indicador De columna Y el ordenamiento Ordenado Se llama ahí ¿Preguntas? ¿Preguntas? No Muy bien Solo Ingeniero Tal vez No sé Si Donde dice Columna No tendría Que ir Tope No vean No tendría Que ir ¿Qué? Perdón La columna B No Aquí le tenemos El indicador De columnas Es un número Ahorita lo vemos Ahorita lo vemos ¿Vean? Antes de que Eso Antes de que Les explique Eso que dijo El compañero Quiero ver Si lo tengo Adelante Creo que lo tengo Permítame que no sé Por qué Lo tengo Hasta adelante Ay señor Creo que no Lo tengo Ajá 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 Vaya Aquí está Mira Estaba hasta el final Porque Igual La sintaxis De la función Dice que Tenemos que tener Un valor buscado Puede ser cualquiera La matriz Tabla Y el indicador De columna Y el rango Ahora El valor buscado Es obligatorio Si No por lógico Porque ya está Establecido Como nombre Que la función Buscar V Siempre lo va a ser Vertical Nancy Ok Bueno Como les decía El valor buscado Es obligatorio Y es el argumento Donde debemos indicar Qué valor estamos buscando O qué elemento La matriz Buscar en Es obligatorio También Y se refiere A toda la tabla Si A toda la tabla Sin Sin los encabezados Ok Estamos El indicador De columna Miren Es obligatorio Es obligatorio Esos tres son obligatorios Dice El tercer argumento Es un valor numérico Oiga Valor Numérico Ah ok Si Entonces Va a ser un número Entero Verdad Que nos va a decir La ubicación De la Columna Que queremos Obtener Como resultado Si Y el ordenado Era lo que les mencionabas Es falso O verdadero Pues si El valor falso Indicará la función Que debemos hacer Una búsqueda Exacta O sea Si yo le pongo Un código Y el código Es cuatro mil Cien Por ejemplo Que me busque Exactamente El cuatro mil Cien El que corresponde Pero si yo le pongo Verdadero Me va a encontrar Posiblemente El valor Más cercano Entonces No es exacto Si Por eso Ahí ¿Verdad? Entonces Ahí es cuando Les digo yo Que dependerá De cómo Nosotros Lo vamos A A colocar ¿Sí? ¿Verdad? Permítame Quiero ver De aquí Habíamos pasado Estamos Aquí Y Por aquí surgió Vaya Muy bien Ahora bien Para poder Hacer uso De esta función Tenemos que Utilizar Previamente Una preparación De datos ¿Sí? Póngame atención A esto Esto es muy importante Cuando nosotros Creemos La El rango De valores Que vamos a usar Para esto Debemos de Debemos de cumplir Ciertos requisitos ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede Darse el caso De que a nosotros Nos den Una hoja De cálculo Y no cumpla En el momento En que la vemos Con estos requisitos Veamos los requisitos ¿Sí? Los datos Deberán ser O tener Un formato Tabular Es decir Deben estar organizados Por filas Y columnas Las cuales Podrán tener Encabezados Esa es la primera ¿Sí? Segundo La columna Debe ser La columna Donde se realizará La búsqueda Perdón Deberá estar Siempre ubicada A la derecha Quiero ver Perdón A la izquierda ¿Verdad? Y debe ser La primera Columna ¿Ok? Ahí dice Que dicho De otra manera La columna Con los datos De búsqueda Deberá ser La primera Columna De los datos O sea La primera Al lado izquierdo Y esta tercera Regla Es opcional Pero sí Puede aplicarse Si se realiza Una búsqueda Aproximada Dice Entonces La columna Por la que se realizará La búsqueda Deberá ordenarse De manera Ascendente Si es Aproximada ¿Sí? Si es Aproximada Entonces Vamos a hablar Más que todo De las De las reglas Uno y dos Veamos Formato tabular Ahí no me voy A complicar Tienen que estar Inmersos En una forma De tabla ¿Sí? Veamos el siguiente Ejemplo ¿Será que esa imagen Contiene Un formato tabular? ¿Sí o no? Veamos No dice Nancy ¿Pero por qué Nancy? ¿Por qué dice usted Que no? Ah No Los encabezados Los ve dispersos Pero Hay más Están repetidos ¿Verdad? ¿Sí? Vea Aquí tenemos Nombre Teléfono Apellido E-mail Aquí otra vez Nombre Teléfono Apellido E-mail Entonces Están Repitiendo Entonces No tiene Un formato Tabular ¿Sí? Muy bien Veamos Ahora Esa misma Tabla La vamos A corregir Y la vamos A hacer De esta manera Miren ¿Se entiende? Aquella estaba Bien bonita Como para Imprimir La verdad Para hacer Algunas Tarjetitas Así que a veces Tenemos En las oficinas Donde tenemos Un tarjetero Bueno Eso se hacía Antes ¿Verdad? Hoy Se ve poco Pero todavía Hay gente Que lo ocupa Tiene el tarjetero O una agenda ¿Verdad? Entonces Esto más Pareciera Una agenda Ok Entonces Ya aquí Si ya la tenemos En forma de tabla Miren Tenemos los nombres Los apellidos Los teléfonos Y los correos Electrónicos Miren ¿Sí? ¿Estamos? No sé si se logra Entender La primera Forma O el primer El primer Este Paso Que debemos De tener Nosotros O regla Para Para poder Este utilizar Esta función Se oye algo Complicado Al principio Pero no es Complicado Crean ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se ha logrado Entender Esta Esta parte Este primer Paso O primera Regla Ok Los demás Sí Ok Excelente Muy bien Vamos Entonces Con La siguiente Regla ¿Sí? Bueno Aquí Dicen En este caso Los datos Tienen Un encabezado En cada Columna Dice Que es útil Para identificar Cada una De ellas Sin embargo Al momento De hacerla Utilizar La función No vamos A necesitar De los Encabezados ¿Sí? Estamos Regla Número 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 Columna De la Búsqueda A la Izquierda Recordemos De que Debemos De ordenar Las columnas Según El formato De búsqueda Por ejemplo De acuerdo A la Anterior Teníamos Como primera Columna El nombre Entonces Teníamos Que Tendríamos Que usar Para la Búsqueda Este Esta Columna ¿Ok? ¿Sí? Ahora Si le Hacemos Si alguien Viene Y me dice No Fíjense Que yo Quisiera ¿Verdad? Hacer Primero El apellido Y luego El nombre Entonces Y lo hace De esta Manera Usted Está Dejando Fuera Al nombre De la En la Función Es decir No va A poder Invocar A la A la A la Columna Nombre Dentro De la Función Buscar ¿Por qué? Porque la Función Buscar V Ve De la De la Columna De búsqueda Hacia La Derecha Estamos Entonces ¿Qué estamos Haciendo Ahí? Estamos Dejando Fuera ¿A quién? A la Columna Nombre Entonces ¿Qué me Dicen? ¿Qué creen Ustedes Que se Debería De hacer Aquí Para no Omitir El Nombre Y poderlo Incluir Dentro De la Búsqueda ¿Qué creen Que sería Bueno Hacer Ahí Veamos ¿Qué Alguna Idea? El Orden Tal vez De la Columna Ajá Pero ¿Cómo Lo harían Ustedes? ¿O qué Harían Ustedes Para Incluir Nombre? Cambiar La Columna B A A A A A A A B Bien Correcto ¿Verdad? O sea Pasar El Apellido Como Primera Columna Y El Nombre Como Segunda Columna Miren Entonces Al Invertir Eso Ya Entonces Estamos Toda Estamos Ya Ya Nos Estamos Dejando Fuera A La Columna Nombre ¿Sí? Eso Es Muy Muy Importante ¿Ok? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces Hay Que Considerar Esas Esa Posibilidad ¿Ok? Muy Bien Así Que Ya Que Tenemos Eso Hemos Convertido La Tabla A Una Búsqueda Con El Apellido ¿Ok? Y Lo Último El Ordenar Datos Para Búsquedas Aproximadas Podría Ser De Que Mi Tabla Cuando A A Me La Dieron Me La Dieron Desordenada No En Orden Alfabético O O Descendente Como Cualquiera Podría Decir Entonces Si yo Voy a hacer Una Búsqueda Aproximada Entonces Tengo Que Ordenar De Menor A Mayor O De Mayor A Menor O De La Z O De La Z A La A De Una De Las Dos Maneras De Las Cuatro Maneras Que Le Acabo de decir ¿Por Qué Porque Si Usted Está Buscando Por Número Por Nombre Por Ejemplo O En Este Caso Por Apellido Imagínese Que Tengamos Que Mi Apellido Es Gómez Entonces Y Antes De Mi Apellido Está Un García Por Ejemplo Y Yo Le Digo Que Lo Haga Por Aproximación El Valor Que Me Va A Devolver No Va A Ser Mi Apellido Sino Que García Porque Es El Más Cercano O El Más Próximo Al Mío Si Por Esa Razón Es Que Decimos Nosotros De Que Se Hace Una Búsqueda Aproximada Pero Esto Es En Algunos Casos No O sea Usted Iba A Decidir Verdad Vean Ahí Ya Tenemos Ordenado De Alfabéticamente Miren Si Entonces O Hay Una Cosa Si usted Quiere Ordenar Esto No Solamente Vaya Seleccionar La Columna Apellido Verdad Porque Porque Si ordena Solo Esto Le Está Cambiando Los Apellidos A Las Personas Tiene Que Seleccionar Toda La Tabla Entender Que Usted Está Ordenando Registros No Columnas Verdad Entonces Aquí Miren Carla Delgado Aquí Está Su Correo Y Su Número Vean Si Entonces Ojo Con Eso Lo Que Les Iba A Decir Es De Que En Este Caso Imagínense Que Yo Estoy Buscando Ramos Miren Pero Le Puse Aproximado Quien Nombre O Perdón ¿Qué apellido Me va a dar Como resultado De búsqueda Daisy Por ejemplo Estoy buscando Ramos Si Perdón Daisy Dije Verdad Damien Era la cosa Perdón Lo Lo siento Perdón Repítame La La Pregunta Si Yo estoy Haciendo Una búsqueda En esta En esta Tabla A Ramos Y le Doy Aproximado Que Valor De Respuesta Me va A Dar A ver No Porque es Aproximado Por eso Les hacía Incapié Entre Exacta Y Aproximada Aproximada Si Veamos Rafael Sería Serrano No Como acuérdense Que va De arriba Hacia abajo Sería Navarro Navarro Ok Correcto Nancy Si Por qué Porque la búsqueda La hace Desde arriba Hacia abajo Si Entonces Y la estamos Haciendo En orden Alfabético Verdad Entonces Obviamente El orden De aproximación Es el más Cercano A Ramos ¿Quién es el más Cercano A Ramos Navarro Si Pero si yo le doy Exacto A Jaramillo Marixa ¿Cuál va a ser El resultado? De la Que Que es lo que me va a mostrar Si le doy Exacto Creo que no está Osman Esto se quedaría Ram No Si estoy buscando Jaramillo Exactamente Ajá Correcto Repíteme Perdón Ya lo contestaron Por ahí Si Sería Jaramillo Si lo hago exacto Sería Jaramillo Y si lo hago Eh Aproximado Sería Herrera Si Ojo con eso Muy importante ¿Verdad? La sintaxis Ya la vimos Nos vamos a ir Directamente Al ejercicio ¿Verdad? Ahí está La explicación Que me adelanté ¿Verdad? Muy bien Permítanme Un momento En lo que Saco el archivo Porque estaba Estaba muerto Andaba de parranda Si Este Veamos Ah En mi carpeta Está Muy bien Cursos finalizados Excel intermedio Ejercicio Diecis Si No Siete Muy bien Este no se lo voy a mandar Porque está bien sencillo La verdad Para Para hacerlo Vamos a hacer el ejemplo De la De la presentación ¿Sí? Ingeniero No está compartiendo Ahorita voy Permítanme Yo sé Yo sé Que no estoy compartiendo Ok 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 Muy bien Bueno Ahorita sí Hoy sí Tiene que aparecer ahí Que estoy compartiéndoles Vaya Muy bien Vaya Les voy a dar Ahí unos minutitos Para que copien esto ¿Sí? Se lo voy a compartir También en el chat De Zoom ¿Verdad? Lo hagan así Bien bonito ¿Verdad? Tenemos Unos minutitos Todavía Para trabajarlo Ok Ok Sí Y voy a explicar Cómo vamos a hacer La búsqueda Ok Veamos Tenemos Una tabla Bueno Un rango de valores Lo vamos a convertir En tabla ¿Verdad? Control Q Y le damos a aceptar Miren Y ya tenemos Nuestra Tabla Creada Ok Hagámosla Por favor El que va terminando Me regala Ahí una manita Subida Con el dedo Del pulgar ¿Verdad? En el chat Se alcanza a ver Bien Ok Ok No 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 Gracias. Muy bien, veamos. Tenemos diez personas, ¿Verdad? Tenemos Arturo, Carla, Irving, Marcos, María, Mario, Marvin, Melisa, Rubén y Wendy, ¿Ok? Entonces ellos tienen sus números de teléfono con nosotros en la base, ¿Verdad? Y tenemos sus cuentas de correo electrónico particulares, ¿Ok? Entonces me han pedido que haga un buscador por nombre, ¿Sí? ¿Sí? Por nombre, miren. Ok. Ok. Entonces, ¿Verdad? Como los nombres no se... Como los nombres no son duplicados, ¿Verdad? Entonces podemos hacer una lista. Miren, acá en datos, en validación. Y tenemos aquí... Ah, perdón, se me había olvidado que teníamos esto. No se los compartí, ¿Verdad? No aparecía la columna B. No, no aparecía. Perdón, sí, perdón. Permítanme un momento. Ay, Señor del Cielo, yo la regué. Qué raro, que se me escondió esa columna. Vaya, revisen ahora, perdón. Voy a eliminar este, la voy a volver a hacer tabla. Convertir. Y ahora sí, le vamos a dar control Q. Y hoy sí. Hoy sí. Entonces vamos a buscar por apellido. Esta tabla ya tiene un formato... Tabular, ¿Sí? Aquí no vaya a pensar de que le estoy dando... ¿Cómo se llama? Algo que no le va a funcionar a lo que estamos haciendo ahorita. ¿Ok? ¿Sí? Este, este elemento sí cumple. Con todos los requisitos, ¿Sí? Cumple porque para empezar está como, como el del, el de la presentación, ¿Verdad? Cumple bastante. Además, estamos haciendo búsqueda por apellido, miren. Tenemos el nombre, el teléfono. Perdón, y el email. Ok. 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 No tienen que borrar nada, recuerden, ¿Verdad? Ahí solamente le tenían que dar clic derecho a lo que llevaban, insertar, y sí va a insertar la nueva columna, ¿Verdad? No tenían que borrar nada. Ok. 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 me avisan cuando ya vayan por el correo por lo menos ok Johanna dice que ya excelente quien más Marisol ok muy bien entonces vamos a hacer la búsqueda fíjense bien yo voy a hacer la búsqueda por nombre si y ustedes van a buscar el resto de elementos no crean que es complicado ahí hay un truquito bien bonito fíjense bien vamos a poner acá ahorita lo que tengo en datos es a quien tengo acá miren a la columna nombre a la columna apellido perdón entonces aquí me tiene que aparecer toda la lista de los apellidos de las personas que están en esta lista entonces me voy a nombre miren y le voy a dar igual buscar v miren si y la matriz de búsqueda perdón el valor buscado quien es quien es nombre no apellido sí y donde está apellido acá el que vamos a buscar nosotros h h que h3 correcto miren ahora ponemos un punto y coma y ahora vamos con la matriz tabla miren fíjense bien me vengo a la tabla y selecciono desde gómez hasta el último correo electrónico de la columna miren sí punto y coma miren y por último bueno nos faltan dos dos ahorita si si la primera columna es uno que es el apellido la segunda quien sería nombre la tercera teléfono y la cuarta correo correcto entonces si me están pidiendo aquí que muestre el nombre que columna voy a poner pero el número no se me confunden acá aquí va un número dos y ahora vamos con el nivel de coincidencia quiero coincidencia aproximada o verdad o exacta perdón pero en este caso va a ser exacta mira le ponemos falso y le damos enter ¿por qué me da ese error? ¿por qué? porque no hay datos en la apellida correcto entonces si le ponemos por ejemplo cruz ¿qué nombre me tendría que dar? Marvin Marvin mira hagámoslo por favor ahí ¿qué nombre me tendría que dar? se podría poner en la columna donde es el apellido cruz por favor ahí no hay ahí no hay fórmula Francisco es lista de validación permítanme permítanme la tomo ahí Y en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. ¿A quién ya le funcionó? ¿Ya le funcionó, Orman? Sí, ya, ya me funcionó. Sí, ya me funcionó. Ahora, ¿cómo sería para obtener el teléfono del mismo sujeto? ¿Cómo sería? Veamos. Veamos, Joana. Muy bien, excelente. Ah, le tomó captura. Era la que yo les mandé, ¿verdad? Ok, ahora, ¿cómo hacemos con el teléfono de esta misma persona? La misma búsqueda, pero con diferente columna. Mira, me voy a traer la misma función. Mira. La voy a pegar. Sí, mire, H3, tabla 2, lo mismo. Pero aquí en el indicador de columnas me piden el teléfono. ¿Y qué número de columna es teléfono? Tres. Tres, ¿verdad? Entonces, cambio tres y mire. Aquí está el número de cruz, ¿ve? Termina en 78, correcto. Y el de email, mire. Si allá era tres, aquí es. Sería cuatro. Correcto, mire. Y ya tengo todo, ¿ve? Miren. Hoy puedo buscar, ¿ve? Miren. Si no le gusta de esa forma, la podemos cambiar, miren. Usted no lo vaya a hacer ahorita. Lo puede hacer así también. Sí. Sí. Mira. Miren. Aquí cambiamos de cruz a castillo, ¿ve? Se hace una búsqueda dinámica, miren. ¿Ven? ¿Ven? Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Se ha comprendido el ejercicio? El ejemplo, perdón. Ah, sí, es un truco, Susana. Aquí es arrastrar. ¿Ven? Sí. Eso es arrastrar. Ajá, correcto. Se podría hacer con transposición de, también, ¿ve? Le damos copiar. Y aquí le damos pegar y le damos transponer, ¿ve? Sí. Pero eso, eso ustedes lo vieron en Excel básico. ¿Verdad? Bueno, ¿Preguntas con este ejercicio, este ejemplo? No. Muy bien. Muy bien. Entonces, les voy a proporcionar la tareita para el día de hoy. Sería esta. Miren. Ahorita les mando la captura. Hoy sí se ve toda. Se ve desde la columna A hasta, hasta la columna J. Espera, me lo voy a poner desde aquí. Lo mandaré al WhatsApp también. Sí. Ahí lo voy a mandar también. No se preocupe. Gracias, gracias. Vale, muy bien. Voy a explicar el ejercicio, ¿sí? Esto que ustedes están viendo acá. Toda esta información es puesta por quien me la, quien me la da a mí, ¿verdad? ¿Sí? O sea, podría ser recursos humanos, podría ser el área de contaduría o el área financiera, como sea. Cualquiera que me lo dé, me está proporcionando esto. Entonces, quiera que yo genere un buscador, ¿sí? Un buscador. Y esto lo podría tener en una hoja y esto otro en otra hoja, ¿sí? Eso se puede hacer. Correcto. ¿Verdad? Entonces, pero lo decía por el área de contabilidad, porque ellos pueden darnos cuál fue la venta, ¿verdad? Mensual de estas personas, ¿sí? Entonces, tenemos el código, nombre, apellido, venta, mensual y sueldo, ¿sí? Entonces. Por acá quiero decir. Ajá, acá. Vale. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Acá hay una función, ¿sí? Que toma la venta del mes, o sea, esto, y dice, si es mayor o igual de 4,000, le vamos a dar el 10% de comisión. Y si no, el 8%, ¿sí? ¿Ok? Entonces, este que está aquí, digámoslo así, que estaría como oculto, ¿verdad? ¿Sí? O le podríamos poner como fuente color blanco, miren. ¿Sí? Y recordemos que no hay que eliminarla, por cierto. ¿Ok? Muy bien. Entonces. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que este sueldo total. Tendría que ser. Sumarle al sueldo. La venta de la comisión por la venta. ¿Sí? O sea que en otro, en otro caso, estos dos se van a sumar aquí. Entonces voy a generar la suma, miren. Sueldo más comisión. ¿Sí? Y le doy Enter. ¿Sí? Ya les voy a decir qué va a ser de, de estos. Ahorita, este va a ser el, el elemento de búsqueda, miren. ¿Sí? O sea, yo podré escoger código. Y Excel me tiene que mostrar la búsqueda. Entonces, primero vamos con apellido. Fíjense bien. Vamos igual. Van a hacer la búsqueda. Ahorita no les voy a dar la, la función, pero obviamente ustedes saben que es igual que esta que hicimos acá. Es igualita. ¿Ok? Solamente que quiero que vean las, las celdas que llevan algo diferente. Vaya. Apellido lo van a buscar. Igual como lo hicimos anteriormente. Venta de mes también. Pero la comisión es una multiplicación de la venta a mes por lo que me dé aquí. Miren. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que la venta fuera esta. Miren. ¿Por qué me da cuatro mil? Perdón, cuatrocientos. Porque mayor es a cuatro mil. Mayor o igual a cuatro mil. Es. Diez por ciento, pero es. Correcto. Excelente. Esta es la fórmula oculta. Miren. Guárdenla ahí. Y está en la celda. J. J. Veintiuno. Sí. Si usted lo está haciendo igualito como yo lo estoy haciendo. En J. Veintiuno tiene que poner esa función y la tiene que ocultar. Miren. Sí. Pero si hubiera sido en lugar de una que tiene cuatro mil, una que tiene tres mil. Vean. Esta sería la comisión. Sería el cinco, el ocho por ciento. Miren. Sí. Si no tiene más de cuatro mil. Solamente. Si tiene más de cuatro mil, perdón, recibe el diez por ciento. Si no tiene más de cuatro mil, tiene ocho por ciento. Nada más. Y que no vaya a pedir más. Sí. Ok. ¿Se comprende esto? Ahí ya les mandé la fórmula. Apunten. No la vayan a perder. Entonces. ¿Qué me falta aquí? Mire. Usted solamente va a codificar apellido. Apellido. Venta mes. Y sueldo. Y sueldo. Y sueldo. Nada más. Sí. Ok. Les voy a enseñar cómo les va a quedar. Solo que como es tarea, no les voy a enseñar las fórmulas ahorita, pero son las mismas. Igual ustedes, ustedes las van a ir viendo acá. El valor buscado es el código. Verdad. La matriz de búsqueda es todo esto. ¿Cuál columna estoy buscando? El apellido. Ah, uno, dos, tres. Ah, entonces es tres. Y es falso porque lo quiero coincidencia exacta. Miren. Luego la venta del mes igualita que la anterior. Mira, igualistito. Como dicen. Pero, ¿cuál sería la diferencia? Cuatro. Que aquí sería correcto. La columna sería cuatro. Mira. No, es cierto. Vos escuchas a enseñar. Y el sueldo. Igual, ¿verdad? Solamente que la diferencia sería. Columna. Que la columna de sueldo aquí sería. Cinco mil. Uy. Un poquito. Y ahora, mira. El cero cuatro es Santos, ¿verdad? Y si gustan, pueden ponerle un color para que vean el porcentaje que gana. Ah, don Santos no llegó a la meta, ¿verdad? Ay, pobrecito. Se le va a pagar ochocientos. Ocho por ciento, ¿verdad? Son doscientos ochenta y seis veinticuatro. Y su sueldo. Ah, trescientos ochenta y cinco y treinta y ocho. Se le va a pagar seiscientos cincuenta y dos. Vamos a ver. Al cero once. Ah, este casi llega a la meta también. Le salió así, ¿verdad? Vamos a ver el cero siete. Ah, el cero siete sí llegó. Entonces se le va a dar el diez por ciento. Miren, entonces, vean. Esta, recuerden, por favor, y apunten ahí, ¿verdad? Las celdas que usted le va a poner la función buscar son estas. Miren, apellido, venta mes, le voy a poner un fondo amarillo, y sueldo. Miren, ¿qué son las otras? Las otras que no están en amarillo, ¿qué pasa? ¿Qué son esas? Son celdas calculadas. Calculadas. Calculadas, miren. Sí. La comisión, ya les dije, es una multiplicación de las, de la, venta del mes por el porcentaje que está aquí, y ya les mandé la fórmula. Y luego el sueldo es, es una búsqueda, dependiendo del código. Y el sueldo total es una suma nada más, miren, entre la comisión y el sueldo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Preguntas? Solo confirmar, se podría poner en la celda de comisión, en los cuatrocientos. Es una multiplicación, nada más. Ok. Y en el apellido, creo que se puede poner para ver lo último. Ah, es igual que lo anterior, ¿Ven? Falsa, pues sí, 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 gracias. Sí, ya les hice la tarea, así que ustedes tienen que ir a, ir a hacerla, ¿Verdad? Y probar y, y hacer ahí. Solamente que, como siempre les pongo una dificultad, ¿Verdad? Quiero que por favor le agreguen una columna IS y una columna AFP. ¿Sí? Estamos. Y aquí abajo, este sueldo total, ¿Verdad? Aquí le van a poner descuentos. Y aquí le van a poner sueldo neto. ¿Sí? Y me tienen que dar esto ahí. Esa va a ser la variante de este ejercicio, ¿Ok? Para que ustedes se diviertan ahí un ratito, ¿Verdad? Recuerden, estos dos posiblemente los tengan que hacer con la función buscar, ¿Ok? Pero solamente piensen ahorita cómo va a ser para sacar estas dos columnas. Y al final estas dos se van a tener que sumar para un total de descuentos. ¿Verdad? Sí. Y aquí sería una resta, ¿Verdad? Entre el sueldo total menos descuentos. Y ya es tú. ¿Ok? ¿Preguntas? El valor, el valor, perdón, el valor del IS y el de la AFP es lo de ley o cómo. Sí, pues si gustan pongan estos 7, 25, 25, 23. No sé si habrá cambiado, pero pueden usar esto si quieren. Ah, pues ya le subieron, pongámosle 7, entonces. Sí, vaya bien. Sí, entonces ustedes van a completar esta tablita primero, ¿Verdad? Y luego le van a agregar estos. Aquí son descuentos, ¿Verdad? Sí. ¿Preguntas? Ah, les voy a mandar una captura, si gustan, para que lo tengan ahí. Descarguen las capturas, ¿Verdad? Ok, ahí les va. ¿Preguntas? No hay ninguna pregunta. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá, ¿Verdad? Les agradezco mucho la atención prestada. Y sí, igualmente ahí, este, esperando algunos que se pongan todavía al día, ¿Verdad? Hay algunos que todavía me, no han finalizado los laboratorios y, ¿Cómo se llama? Y lo que más interesa es eso, miren, miren. Si ustedes no pueden terminarlo, estas tareas que yo les dejo, que realmente al final no son tareas, pero son ejercicios, ¿Verdad? Yo les pido de manera encarecida que si no les queda tiempo, aunque sea lo de la plataforma, sí, trabajenlo, porque de ahí les va a salir el diploma a ustedes. Si ustedes no lo entregan, si ustedes no lo finalizan o lo completan con el 80%, no van a poder aprobar. Ok, así que por favor, ahí, tratemos la manera de trabajar con eso. Les voy a tomar captura de la asistencia. Por favor, listos. Uno, dos, permítanme. Uno, dos y tres, sonríen. Ok. Bueno, muchas gracias, ¿Verdad? Por haber asistido y nos vemos el día de mañana. Cualquier duda, por favor, ahí en el chat. ¿Verdad? No está tan difícil el ejercicio. Así que pasen feliz tarde, bendiciones y nos vemos el día de mañana. Feliz tarde. Gracias.